Saltan las alarmas en Madrid y Barcelona porque la nueva reforma que plantea la UEFA en cuanto al hasta ahora conocido como Fair Play Financiero perjudicaría a los clubes de ambos lados del puente aéreo. El director del Sports Law Institute y experto en Derecho Deportivo, Tony Roca, asegura que la nueva medida para el control económico de los equipos que aprobará la UEFA beneficiará a los clubes-estado, es decir, a Manchester City y Paris Saint-Germain. Por contra, Real Madrid y Barça serían los grandes damnificados y podrían verse obligados a convertirse en sociedades anónimo-deportivas para no quedarse atrás, algo que no había pasado en sus más de 100 años de historia. ¿Pero por qué? Pues hasta ahora el Fair Play Financiero impedía a los clubes gastar más dinero del que ingresaban, algo que ocurría muy a menudo. Sin embargo, si en tres años no se corregía ese desequilibrio de gastos e ingresos, la UEFA les imponía una sanción, como le ocurrió al Chelsea que no pudo fichar durante una temporada, o podían quedarse incluso fuera de las competiciones europeas. Esto último le pasó al Milan, que no pudo disputar hace dos campañas la Europa League. Ahora la UEFA impondrá un tope salarial similar al de la Liga. Podrá ser destinado al salario de la plantilla un 70% de los ingresos. ¿Qué ocurre si lo sobrepasas? Aquí la organización presidida por Ceferin ha decidido imponer el llamado impuesto de lujos. Cuanto más sobrepases el límite, el impuesto será mayor. ¿Y por qué se ven beneficiados equipos que están respaldados por estados como Qatar? Pues por ese motivo, porque no les importa la cantidad, ya que poseen recursos prácticamente ilimitados y les da igual pagar ese impuesto de más con tal de formar un equipo más competitivo. La otra cara de la moneda es la de Real Madrid y Barcelona, clubes respaldados por sus socios que no pueden hacer frente a un gasto mayor del que suponen sus ingresos. Y para poder realizar una inyección de capital procedente de fuera de la entidad, estos tendrían que convertirse en sociedades anónimas. Por tanto, los jeques y magnates ganan esta partida. Los Chelsea, Leipzig, Josep y PSG citados anteriormente son los grandes beneficiados de esta reforma del fair play financiero que la UEFA propondrá el próximo mes en Suiza e intentará ejecutarla de cara al próximo curso. Para terminar, Tony Roca explica la urgencia por aprobar un nuevo régimen fiscal en España que permita atraer talento a nuestro fútbol para poder competir con las grandes ligas europeas, las cuales tienen regímenes especiales muy beneficiosos y defiende su tesis con la marcha de los mejores del mundo de nuestra liga en los últimos años, Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. El fútbol español parece que está en jaque.